¿Qué tal chicos? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a una partida del Isaac, estamos de regreso con una nueva runa en el canal y en esta ocasión vamos a jugar con el Taintec de Isaac, uno de mis personajes favoritos y que de hecho puede estar postulándose como el mejor de todos, porque además de que lo considero como uno de los personajes más rotos del juego y considero que su mecánica es bastante interesante, me parece muy divertido de jugar. Considero que a diferencia de otros personajes que tienen gamics que intentan ser divertidas pero terminan siendo tediosas hasta cierto punto, con él nunca sucede esto. Además de que está rotísimo el hecho de que todos los pedestales puedan variar, inclusive hasta el punto de que puedes romper la run como otros personajes no pueden. Como por ejemplo usar veggars o máquinas de donaciones en habitaciones secretas o de pacto y así forzar que aunque uno de los objetos sea de la pool que ya conoces, el otro va a ser de la pool en la que usaste la carta o el veggar. Por lo que es bastante interesante, de hecho esa sola máquina ya da para mimaxer un montón, porque esa máquina no me está ofreciendo solamente la bolsa de sangre, me está ofreciendo un ítem aleatorio en su rotación. Así que vamos a ver qué tal, o aleatorio no, sino uno que pueda salir en habitaciones de combate. Por lo que vamos a ir viendo, vamos a optar a ir a por el cuchillo, porque por alguna razón también me falta una parte del positivo, no tengo muy claro el por qué, pero bueno. Por lo que vamos a ver qué tal se desempeña esta run, porque poca broma, pues prefiero mucho más el que sirve para transformación, porque el otro no es un gran modificador. Más que nada porque, uy, Kingy Baby, interesante, porque poder acumular ya para Kojoinett puede estar muy bien. Además vamos a ir a pacto con los ángeles, por cierto, por lo que sacar ya este objeto de rotación no está mal. Iba a mencionar justamente que por más que este personaje esté roto, necesitamos cosas buenas en su mayoría para poder ir por el bosal que vamos, que es a Mother. Por eso es que me interesa también ir a ángeles, porque la probabilidad de que salga Godhead, Sacredhead y este tipo de cosas es mucho más alta. Así que vamos a ir viendo qué tal. Ok, vida de protección no está mal. Así que let's go. Un cofrecito también. Uh, ok, podemos llevarnos algo completamente gratis de la tienda, me parece. Bastante nice, la verdad, uff. Ok, esta habitación es bastante interesante también, pero quiero terminar de revisar todo antes de usar el... las bombas que tengo. Por cierto, con este personaje es lo más importante encontrar las habitaciones secretas, porque como todos los pedestales rotan, si te llega a salir ya de por sí un ítem de habitación secreta está rotando entre dos. Lo cual es interesante. De hecho, creo que aquí estará la super... una de las secretas posiblemente, pero ok. Vamos a acceder a estas cosas, a ver qué tal si tengo suerte y me sueltan más bombas. Me lo voy a llevar, voy a aprovechar el trinket de una vez, así King Baby puede venirnos bien y quién sabe, si sale un familiar roto hasta ha decidido conservarlo un poco. Pero por ahora estamos bien así. Ok, venga, estoy tomando bastantes riesgos, eh, pero bueno. De hecho, creo que aquí está la secreta, déjame rectifico. Ok, puede estar aquí arriba, creo. Ok, venga, faltaría la... super secreta y ya estaría, y un montón de recolectables, me parece. Debí haberme quedado con uno rojo entero, por si sale un enemigo que me mate un golpe, pero ya qué. Venga. Ok. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Dinero o... pues la pijama, obviamente. Aunque el dinero tampoco es que sea malo, pero... A ver. De hecho, no me la había llevado aún porque pude haber forzado un hit más, vamos a mirar qué nos da la máquina. Si nos llega a dar el objeto, miraremos cuál es mejor, si la vida o el objeto que está en la rotación, porque a veces puede salir un mal objeto también en esta vaina. Venga. Mmm, bueno. No está mal, simplemente por la cantidad de dinero para futuras tiendas. Ok, vamos a bajar directamente por el camino alter de una vez, porque además me interesa poder escoger entre dos ítems, que con este personaje, de hecho, en estas habitaciones doradas, estás escogiendo entre cuatro ítems. Porque además que está ahí que ves, el que no ves también está rotando. Así que es un problema porque no sabes qué te llevas, pero a su vez son más opciones. Digamos, este no es la gran cosa tampoco, posiblemente me lo voy a quitar, pero lo positivo es que todos los ítems que tengo son... son cambiables, o sea, no me interesa conservar ninguno en principio. Por mucho que Baby es el más importante entre todos. La pijama ya cumplió su función, el escapulario también, el ojito este no es que sea la gran cosa, así que venga. Mmm, mmm, mmm. Poca broma, es una decisión interesante, pero creo que voy a preferir PHD simplemente por lo seguro, porque el smelter me podría garantizar uno que otro trinket bueno, pero es que PHD no está nada mal. Solo que no tengo muy claro si al quitarme PHD perderé las estadísticas de las píldoras. No debería suceder porque las píldoras son cosa aparte, así que quiero confiar en ello, porque si al quitarme PHD pierdo las estadísticas habrá sido una muy mala inversión. O sea, en pocas palabras, habría sido mejor el smelter, porque los trinkets sí se van a quedar conmigos aunque me lo quite. Pero bueno, ok, por ahora el único objeto que me interesaría por mucho mantener sería PHD para garantizar que me sigan saliendo buenas píldoras. Ok, tú no eres muy difícil, la verdad, sobre todo teniendo al ojito este puede venirnos súper bien el tema de daño de contacto. Cuidado que aquí se va a lanzar. Bueno, no eres difícil, procedes a pegarme. Me pegó más que nada porque rebotó sin yo pensarlo contra los obstáculos que hay en la habitación. Porque este panda no es difícil, solo que a veces se mueve muy errático, sobre todo cuando no tienes daño como para matarlo rápido. Ok, espera. Bien. Por eso dije que el ojito nos podía servir contra este. Si hubiera tenido más suerte le pudo haber metido más daño cuando estaba en su versión grande. Velocidad, prefiero cartas, la verdad. A ver cómo ofrece Joker. Ok, ha valido la pena completamente. El sol, las estrellas. ¿Cuál es mi primer ítem? ¿Es el primero que cogí? Y la rueda de la fortuna. Ok, espérate. Espérate porque esto se acaba de poner interesante. Con las estrellas puedo sacar dos ítems de una pool. Tomemos en cuenta eso, a cambio de quitarme un ítem. Pero sumado a ello, sumado a ello, van a rotar. Así que son cuatro ítems de habitación secreta porque la voy a usar en habitación secreta. Así que vamos a ver qué tal. Sobre todo como no me puedo llevar las dos cartas interesantes que son Joker. Y sería la otra esta. Pues vamos a ver qué tal. Ok, ¿qué otra hay? El sol y las estrellas. Entonces, te llevas las estrellas. Y creo que me va a quitar como tal el primer ítem que me lleve. Aunque los organice de alguna otra manera, esto ya me pasó con Tainted Isaac en su momento. Siempre te va a quitar el primero, por lo que vamos a perder el escapulario, creo que se llama. A ver qué me ofreces. Ok. Ok, llévatelo. Hace mucho que no me salía, por cierto, ¿eh? Me lo llevo más que nada porque no necesito el otro. Y porque con esto puedo encontrar habitaciones secretas ahora. Y de hecho, nos vamos a llevar también la pala. Nos vamos a llevar también la pala para buscar posible Scroll Space. Que puede estar bastante bien. Eh... Pues funciona para transformación de moscas. Va a ser malísimo tenerlo, pero sirve para Belzebú. Así que me lo voy a llevar por ahora. Dios, tenemos un abuelo horrible, ¿eh? Lo único rescatable de esto es PHD y... Y fetus épico. Pero bueno. Ok, cuidado con esta habitación, ¿eh? Venga. A ver, lo positivo es que sí o sí voy a tener pacto, ¿eh? Con la carta y todo esto. No está mal. Ok, tenemos secreto aquí, importante. Esto es a lo que me refería. Estoy seguro que tenemos tres corazones llenos. O sea, seis golpes. Entonces, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Estoy seguro que estábamos full vida porque no la había gastado en nada. Entonces, tenemos ya seis golpes aquí. Puedo seguir forzando ítems de pool de habitación secreta. Y puedo quitarme un montón de cosas de las que tengo equipadas. De hecho, el booster pack sería lo primero porque no me contribuye en nada. Estos son dos golpes más, por cierto. Ven, esto es a lo que me refería. Por ejemplo, este ítem no está mal. Pero creo que voy a preferir el curarme. Bueno, no. Sí. Infamy está bien aún así por defensa. Venga. A ver, pude haberme curado y forzar más la máquina. Pero ahora tengo la pool aquí llena. De hecho, el primero que me voy a quitar va a ser la mosca esta. Y ahora... Queremos terminar de ver el piso. Porque si tengo la posibilidad de incrementar pacto y que salga sí o sí el pacto en este piso, puedo seguir llevándome la carta para más adelante. Entonces, te voy a donar este. Y venga, deberíamos estar cerca de que explote esa máquina, ¿eh? Vas a salir aquí, obviamente. Venga. Tengo que esperar a que salga para ahí sí hacerle el ataque. ¡Y! Casi. Ok, estamos bien. No voy a cargar el ataque hasta que sepa que sí o sí le puedo impactar. Venga. ¡Ah! Vaya, había un Bischock aquí pegado. Ok. Uno. Y dos. Uno y medio tenemos. O sea, tres golpes. Dios. ¡Oh! Ok, por fin. Tres golpes, ¿eh? El tierzap me viene bien, por ejemplo. Tres golpes, recordemos. Ok, volvemos a tener todos. Y de hecho, esto es más un corazón. O sea, que ahora tendría ocho golpes en la máquina de donaciones. Ocho golpes, ¿eh? Importante. Entonces, ahora te vas a quitar este, porque ya no nos sirve de nada. Ocho golpes. Ok, venga. No está nada mal, ¿eh? Corazón inmaculado como primer objeto de ángeles. Está bastante bien. Y venga. Ok, no me quiero llevar este porque quiero garantizar poderme meter más golpes con... En la máquina. Bueno, entonces me curé full. Esto significa que son ocho hits. Nos interesa bastante, la verdad. Venga. Y venga, entonces tenemos el fragmento. Importante. Y aquí, pues, no queda nada del otro mundo, la verdad. ¡Uh! Ok, prefiero Smurrock. Bien. Ok, venga. Nos acabamos de quitar un poco de velocidad de movimiento, pero lo bueno es que con la píldora me había recuperado. Así que let's go. No está mal, no está nada, nada mal. Ok. Ya empezamos, ¿ven? Es lo que les dije. Ya empezamos. Ah, venga. Pues ya tenemos el de Infinity en la pool. Lo que vamos a hacer es ir al otro lado de una vez y vamos a forzar más cosas. Siete. Ok. Ok, no es la gran cosa, pero podemos sacar cosas interesantes de ahí. A ver, seguramente intenté meter un reroll a algo. Entonces, primero, ¿qué nos queremos quitar ahora? Yo creo que el King Baby, seguramente. Porque ya familiares no nos interesa tener. Entonces, vamos a volver al otro lado, transformados ya en Delos. Ah, y me falta colocar la marca, es cierto. Ok, vamos a meterlo aquí, supongo. Lost Soul. Puede ser interesante. No es mala, eh. No es mala para nada. Ok, ya va a entrar en segunda fase, por cierto. Así que cuidado, porque me muevo algo lento. Pero venga, no está mal para nada. Porque nos puede soltar un ítem de pool de ángeles. Y además va a ser doble. Ok, ya está. Vamos a llevarnos, yo creo que... La moneda de la suerte. Simplemente por la estadística. Y vamos a volverla a dejar, seguramente. Entonces, por ahora la voy a tener equipada. Simplemente quería el más uno de suerte. Porque vida, no necesito estas alturas. De hecho, me estoy llenando ya de vida roja. Lo cual no es positivo. Venga. Venga, ok. Inmunidad, efectos de estado. Bueno, no está mal, pero sé que no lo voy a conservar. No estaría mal, porque a la ruta en la que vamos hay muchos ataques de veneno. Pero prefiero este, porque la verdad el otro no me parece la gran cosa. Y prefiero tener una buena velocidad de movimiento ahora. Y venga, seguramente el siguiente que me quitaré por más XD que suene va a ser Delos Soul. Simplemente porque es imposible que lo mantenga con vida. Ok. Todo esto va a estar rotando también, ¿cierto? Uh, boy. Pues el de poder forzar con mi vida, hacer re-rolls, no es ninguna broma. Ok, espera. Venga, dinero, por cierto. Uy. Ah, ese trinque no es malo, ¿eh? No es malo, por lo que creo que me lo voy a llevar, inclusive. A ver, hay varios ítems buenos aquí, ¿eh? Pero creo que posiblemente nos vamos a llevar a poder sacar... Hacerme daño a cambio de utilizar cargas. Y voy a quedarme así. Sí, me voy a quedar así. No voy a comprar nada más, no nos interesa restock, la verdad. Aunque restock podría estar bien para intentar sacar el V-Ride de este pana. Con la cantidad de dinero que tengo y tomando en cuenta que voy a sacar más aún. Creo que vamos a quitarnos PHD. ¿O será que me quito este? ¿Cómo quedo si me quito este? Quedamos un poco regular, ¿eh? Si voy así. Quedamos un poco regular, pero es que no quiero hacer una run de explosiones, ¿eh? Porque además este objeto no funciona con muchas... Este objeto no funciona con muchas cosas, así que creo que voy a ir así normal. Sí, vamos a ir así. Es que no me siento muy cómodo con el ataque explosivo, ¿eh? Pero totalmente no me siento cómodo. Así que vamos a irnos tal cual. Sé que me está dando un montón de daño aún así, pero es que estoy bien ahora mismo. Ah, no me llevé la carta, por cierto. Todo esto y no me llevé la carta de Los Ángeles, del pacto. Toma este. Úsalo. Quita esto, por si acaso. Nunca se sabe. Y tenemos un reroll aquí. Y se me olvidó llevarme la carta con tanto min maxing que hice. Mi error. Ok. Equality nos da totalmente igual. Y... Este no es malo, claro, pero cae aquí. Es que claro, si me das Spoon Bender... Pues como que sí. Ok. Nos ha salido bien el coger a ciegas, porque recuerden que el Spoon Bender estaba rotando con otro ítem. Así que ni tan mal. Ni tan, ni tan mal. Ok, está siendo buena, ¿eh? Y de hecho me viene súper bien haber sacado esto ahora, tomando en cuenta que me quité lo otro. Venga. La cabeza de Isaac me da bastante igual, así que venga. Tenemos que mirar la tienda y esperar que no salga Grid, porque con la cantidad de dinero que tengo es bastante probable, por cierto. Pero estamos muy bien de vida, además los pactos con los ángeles deberían seguir saliéndonos en principio. Lo que no tengo muy claro es por qué mi probabilidad está tan bajita. Vaya. Un poco imposible salir de ahí, pero bueno. Ehh... Necesitamos una buena tienda, ¿eh? Quisiera... Tenemos altas probabilidades de sacar el B-Ride solo con una tienda y dinero. Simplemente por tener restock, porque si no sucede, tengo que ir haciendo espacio. Ok, ofertas, venga, espérate. Entonces, quítate PHD mientras tanto. Ehh... No sé, puedes tomar este, aunque no nos lo vamos a llevar, ¿por qué bailas? ¡Ay, Dios! Ehh... Quítate Infamy y llévate esta. Va a ocupar un espacio, ¡ay, Dios! Ehh... Ok. Me parece bien. Ehh... Ehh... Va a ocupar un espacio entre las activas, claramente. Pero bueno. Uhhh... Vaya. Uf, bien. A ver, no está mal, obviamente. Y sería un reroll... De hecho, es un reroll tocho el hacerlo aquí, ¿eh? Pero quiero primero... Es que no debería salir pacto con la probabilidad tan baja que tengo, pero... ¿Y si sale? Esa es la cosa. ¿Y si sale? Vamos a hacer primero el enfrentamiento contra el boss. Aquí es cuando se nota que haberme quitado las explosiones, ¿eh? Voy mal. Voy mal a pesar de lo que tengo, por cierto. No entiendo por qué te quedas tanto tiempo de Stuker, la verdad. Pero bueno, mejor para mí. Pagan, Cans de Edge. ¿En serio alcanzaste a hacerlo otra vez? Ok, espera. Ok, aquí es cuando se te lanza, ¿cierto? Es que contra este boss no he peleado casi nunca. Vaya. Además deja fueguitos, como si no fuera suficiente. Casi otro... Bueno, me dejó sin vida, pero... El tierzap va a ser importante. Por lo que creo que vamos a quitarnos el descuento ya. Le hemos sacado un buen provecho. Y ahora, pues vamos a hacer lo que les dije. Voy a meter un diplopia en la tienda y voy a meter un reroll. Lo que salga. Porque ya tengo demasiados objetos puestos que no me están contribuyendo mucho, ¿eh? Y se acaba de notar. Estaba muy bien de vida y ahora estoy muriéndome. Ok, venga. Entonces... Quiero meter un diplopia. Caos. Es que además, caos, claro. No me interesa caos, la verdad. Quiero garantizar que aquí salga... Que aquí salga el virite. Y ahora mete esto. Soy un mago. Es que... Es que soy muy bueno en este videojuego. Ok, esto se puso interesante. Vamos a ver qué tal. Entonces... Esto la... Uh, ok, sí me llevé el que era. Esto es la caja de mudanza, ¿verdad? Dios, hay tantos ítems que no sé qué es qué. Primero este, porque la batería nos viene súper bien. Ahora sí quiero... Uy, de hecho carga el de 6, claro. Ahora sí, déjame ver este. No, Dios, tengo una carta aquí también. Y esta de hecho es muy buena. Nos vamos a llevar el option seguramente. Porque quiero poder llevarme muchos más ítems. O sea, sacar más cosas de la pool. Porque el stopwatch, aunque sea bueno, posiblemente me lo voy a quitar más adelante. Aunque me lo lleve. De aquí ninguno es la gran cosa. De aquí tampoco... Sí, es la caja. Ok. Guarda hasta 6 objetos. Pues tengo una idea. Ok, espera. Llévatelo. Y ahora toda la caja. Ok. Y todo esto lo vamos a usar posiblemente en un pacto o en una habitación secreta. Así que let's go. Ok, pues literalmente llevo justo ahora la forma de ganar la rune. No la hemos ganado porque vamos muy mal ya con solo lo que me costó hacer ese boss. Pero tenemos la forma de hacerlo. Así que let's go. Tomando en cuenta que de hecho tengo también espacio para otros ítems. Voy a volver a mirar qué es lo que me he dejado. Antes de seguir limpiando. Entonces este sería meterle un reroute porque... Bueno, no es malo en realidad. Así pues te podría volver a llevar. Pero... Puff. Y el descuento estaba aquí, ¿verdad? El descuento seguiría siendo importante. Porque puede garantizar sacar más objetos. Entonces llévate el descuento. Y recordemos que estas objetos... Mis activas las puedo usar haciéndome daño, por cierto. Venga, llévate este y tengo una idea. Como este te hace invulnerable en un cierto momento. Puedo entrar aquí gratis. Ok, y nos curamos además. Súper bien. Ha valido la pena completamente solo por esto. Ok. Qué bueno que terminé de ver todo. El problema es que no tengo bombas. Para el objeto rúnico. No me lo puedo llevar. Ah, ¿cuántas es que pide? Pide cinco esto, ¿cierto? Y además, ¿cuál eres? Y además es Petro. Todos los ítems cambian entre dos posibilidades. Ah, literalmente este objeto rúnico... Si lo usas en el piso, te da la pasiva de este personaje. Vamos a hacer esto. Vaya. No ha compensado para nada. Ok. Venga. Bueno, tenemos cinco golpes para el siguiente piso. Buenísima. Ah, tenemos el medio para romper la rúnico, pero toca aguantarla. Esa es la cosa. Porque puede irse... Puedo romperla muy fácilmente con lo que me han dado, pero no voy a poder llevarme el objeto rúnico. Pues tengo una idea. Vamos a hacer la de la... Vamos a desactivar el objeto como tal. Entonces déjame mirar si tal vez aquí entonces es... No, es que aquí no puede estar, claro. Puede estar es de este lado. Dime que está aquí. Ok. Claro, y además un vegar de los que... De... De los de baterías, eh. Ok, espérate. Ok, nada, es la gran cosa. Aunque espera porque esto me va a curar, de hecho. Ahora... Eh... ¿Por qué sueltaste la caja como tal? Ah, verdad, cada vez que la usas la sueltaste. Me había olvidado ese pequeño detalle. Ahora, si uso el objeto rúnico, me estás diciendo que van a variar entre tres itas. O se va a stackear por yo ya ser este personaje. Quiero comprobar eso. Como no nos vamos a poder llevar el objeto como tal, vamos a usar la pasiva. ¿Listo? Ahí se activó, por ejemplo. Entonces, es la primera vez que decido hacer esto, eh. En vez de sacar el ítem, lo que hice fue activar la pasiva por piso. Como no tengo las bombas suficientes... ¿Y ahora qué me ofreces tú aquí? Sí, se stackea. Están variando entre tres. Sí, sí, sí. Y este, como me lo había llevado ahora, solo está variando entre dos. Pero sí se stackea, en efecto. Ok. Ahora. Haz esto. De hecho, no. No, no, no. Porque necesito la vida para poder meter más rerolls. A ver. Solo varían ahora entre dos. Ok. Interesante. Eh... ¿Qué me quiero quitar de aquí? Nos queremos quitar el Tirzab y ponernos el anillo. Yo creo que sí, es un buen objeto defensivo. Sí, así estamos bien. Ok. Eh... Listo. Un reroll más, por favor. Quiero sacar algo rotísimo de aquí. Decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Dicen por ahí. Eh... A ver. El Spindon y el de Infinity. Ok. Eh... ¿Tú qué me das? Wow, el baby. ¿Y tú qué me das? Wow, baterías. ¿Tú qué me das? Guppy. ¿Y tú qué me das? Baby. ¿Y tú qué me das? Basura. Ok, venga. Eh... Necesitamos curarnos. Qué bueno que me acordé de que... Espérate. Uf, quería hacer esto en un pacto con ángeles porque... Habrían salido cosas ultra rotas, pero si me puedo llevar de aquí un Rock Button con un Mega Mush, no me quejo. El problema es que necesito que haya una activa por ahí. No me acuerdo si dejé alguna activa porque si no me tengo que quitar el Spindon. El dado. El dado lo hizo cambiar y puso una activa aquí. Me parece bien, la verdad. No te va a mentir. Y es otro regalo. ¿Qué me estás haciendo? Es que claro. Pude haber con este salvado el Spindon de un Red Roll, pero es que esto es otro Red Roll aquí dentro. Me llevo la... Ah... Oh no, hermano. Eh... Ah, pero claro, acabé de dejar este aquí. Ok, ya está. Eh... Tutututututututu Tutututututu Llevamos... Buen tiempo, eh Media hora de más de 40 Casi 40 minutos midmaxeando Un personaje tranquilo, chicos Dios, está variando entre 3 Y de hecho uno de estos es buenísimo, pero espérate De hecho, ¿qué más salió? Ok, espérate Entonces este también lo puedo depositar ahí Va a ser un reroll más Dios, es que no paro, no paro Soy buenísimo, como se nota que me gusta este personaje A ver Entonces, toca volver a quitarnos esto Ahora Esto Y ahora esto Y tenemos otro item más ¿Por qué cambia hasta dos cargas ahora? Bueno, en el caso Venga Y vamos a ver ¿Qué sale? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Joder Ok Llévate la R Y quítate El descuento ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Se no esté por la vida? Bueno Cuidado, eh Cuidado ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Mi cerebro! Ok Qué lástima Porque justamente Death Certificate Y el otro Están en el mismo sitio, eh ¿Pero qué nos queremos llevar? Es que claro ¿Qué más hay? ¡Ay, Dios! Y está el sac... ¡Ay! ¡Joder! No tengo muy claro De hecho Si los objetos Están rotando Con un objeto extra Por la propia pasiva De mi personaje Si es así De hecho Eso no es bueno Porque es mucho más difícil De coger todo También está el flip Es que me lleva a la chingada Ok ¿Qué nos queremos quitar ahora? He ahí la pregunta Nos queremos quitar Nos queremos quitar El de invulnerabilidad Y queremos llevarnos Aquí el Sacredor Sacredor Y a ver Si me llevara Death Certificate Sería para Agarrar un ítem roto Directamente Para llevarme Sacredjar O este tipo de historias Lo cual de hecho Sería la decisión lógica Pero es que Tomando en cuenta Que tengo pactos Con Los Ángeles Aún Perfectamente puede salir Sin necesidad de usar esto Mientras que Rockbottom No va a volver a salir Por lo que creo Que nos vamos a llevar Rockbottom Intentaría jugármela Y decir que me vuelvo A llevar el 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 B-Ray Del personaje Pero estoy seguro De que no se va a stackear No debe estar Fixiado para funcionar así Entonces nos vamos a llevar Rockbottom La verdadera pregunta es ¿Qué me voy a quitar? Yo creo que el anillo Rockbottom Venga Y ahora todo lo que me lleve Debería stackearse Entonces Aquí hay un todo hacia arriba Debería intentar llevármelo Hostia Acabé de darme cuenta De algo duro Oh Fuck Ok Espérate Pero lo voy a hacer Al final Ustedes están viendo El mejor jugador De Dante Isaac Del planeta Chicos Cuando les pregunten En donde aprendieron A jugar este personaje Ya saben Que responder Primero tú me vas A subir las estadísticas Y si me vuelvo A llevar Rockbottom Se van a quedar Tengo que tenerlo Equipado ¿Verdad? O sea Tengo que hacer esto Y tengo que volver A hacer esto Claro Es que claro Puedo quedarme Con las estadísticas Y ahora Ahora se viene Lo chido De hecho puedo meter Hasta otro Redroll En realidad Pero ahora se viene Lo chido Y recordemos Que está la spindle Por ahí Pero ya no va a servir De nada De hecho Es toda velocidad De ataque Entonces Antes de nada Uy Me metí daño Bueno Ok Ya no puede cargar más Lo hemos usado El máximo Venga Ok A ver Podría intentar Meter otro Redroll Pero el problema Es que ahora Es un poco Imposible Agarrar las cosas Un poco Por no decir Completamente imposible Oh dios Espera Estoy viendo Una sidefly Estoy viendo Una sidefly Ok Espérate Ok Me quiero meter Daño Yo creo que si Hostia No quería meterme Tanto daño Uy Casi Hostia Ok Y ya no es necesario El spoon Bender Por cierto Entonces Espérate Sidefly Y ahora Pues obviamente Sabemos quién es el elegido Aquí Nos vamos a quitar Ya este Porque ya ha cumplido Su función Yo creo que Restock ha hecho Lo suyo Esta partida Venga ¿Qué carajo? ¿Por qué la nota de papá Está aquí? Si no voy a pedir El verdadero Bueno De aquí ¿Qué me interesa? El petrificar No estaría mal Creo que de hecho Hasta nos vamos a quitar El options O el tier zap ¿Qué tan? Ah claro No necesito más tier zap Soy tonto Bueno Tampoco está mal A ver Lágrimas venenosas Este es un objeto Que no sé Si va a crashear el juego Si me lo llevo Así que no Gracias Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Un re-roll más ¿Por qué no? De hecho Esto ya se fue Tan a la chingada Que este no se re-rolló ¿Qué tenemos aquí? Hostia ¿Pero qué nos quitamos? Ah bueno Debería quitarme este Porque tengo objetos De batería suficientes Hostia Chaval Emolacria está guapo Pero sé que esto Tiene sinergia Con technology Pero es que Me llama la atención Ver si puede hacer algo Con emolacria Así que venga Uy Que si hace algo Con emolacria Ay dios Que si hace algo Nos vamos a llevar Ahora el de hacerme daño Porque no quiero ir A forzarlo accidentalmente Y destruirme la vida Y destruirme la vida Y como casi Oh Claro Manuel que tienes Rock button Espérate Que tienes rock button Manuel Que tienes rock button De hecho hasta podemos volver a dejarlo Porque ya no nos va a servir de nada Y aquí si nos queremos llevar el parásito Venga Y pues somos dios Básicamente De hecho podría seguir forzando Pero yo creo que ya va mucho Ya mucho No Ok Que no se me olvide mi tecla R Así vamos a vencer a Mother Y luego de Mother Iremos a la parte de positivo Que me hace falta Es una run de chill Con Tainted Isaac Es una run de chill Espera Es una run de chill Con Tainted Isaac Venga De hecho Esta nos podríamos quitar El corazón inmaculado En realidad Y mirar si hay algo más Que me interesa quedarme Es que Lo ideal Obviamente En vez de llevarme Y de hacerme daño Voy a llevarme La batería Vuelvo a cambiar Y listo Venga Creo que ha valido la pena No sé ustedes Me parece un buen primer piso Es aceptable Recepción Con 10.84 De velocidad de ataque Y con 24 de daño Es que Es que claro Es que claro Y por eso les digo Chicos Que este personaje Está desbalanceado Y es el más divertido Del juego Con diferencia Pero con diferencia Además recordemos Pueden seguir saliendo Cosas buenas Y tenemos pacto Con los ángeles Oh no hermanos Está comenzando A activar el efecto Este Listo Dime por favor Que esto no va a estar Activo cuando Mother me va a perseguir O si no Nos vamos a reír Un rato Venga Proptosis Ahora me lee Mete un montón De daño Tal vez no es El mejor combo Con sex section Tener proptosis Seguramente no lo es Pero bueno Y los rerolls Me los voy a guardar La verdad Pero venga Lo que puedes hacer Con este personaje Lo que puedes llegar A hacer con este bicho Ya está empezando Otra vez Oh no hermano Oh no hermano No puedo meterme Por ahí así Necesito curarme En vida roja Y ya voy a estar tranquilo Vaya Venga Ok El siguiente Que me debería quitar De hecho También va a ser Options Porque Tomando en cuenta Que van a ser Dos objetos Y tienen la Tienen la corona Que hace que Roten entre 6 Pero creo que también Por la pasividad De mi personaje Hace que roten entre 7 Estoy escogiendo Entre más de 12 objetos Por voz Lo cual significa Que la pulse Va a ir al carajo Pronto Van a comenzar A salir Muchos breakpads Listo Ya está Venga Ok Tenemos el cuchillo De hecho Me tengo que quitar El Spoon Bender Por lo que Me voy a volver A dejar La batería Porque se me olvidó Claro Spoon Bender Pa' qué Tengo ese séptimo Verdad Tengo que tener cuidado Porque sería bastante Chistoso Que con el de Infinity Por accidente Active el dado Que lo que hace Es cambiarme la build Por cierto Sería bastante chistoso Meter un de 100 Accidentalmente Gracias Es que me gustaría Sacar Perfection También Porque si saco Perfection Me lo puedo quitar Porque tengo Roboto Ok Venga Oh vaya Mi favorito Venga Dios Es que No tiene sentido Esto Eh Hostia La cantidad De moscas Que suelto No Claro Como cada tick Puede soltar Cada tick Puede soltar Bichos Pues claro Claro Es que claro Ok Son más fantasmas ¿Verdad? Sí Aquí está Hostia Hostia Porque estás explotando Ah claro Mis moscas Eh Si aún tuviera El El spin down La barra de jabón Sería rock bottom Y me lo volvería a poner Eh Ok Venga A ver que tan rápido Los fulminamos Este boss Nunca he sabido esquivarlo Por cierto Muy pocas veces Pero bueno ¿Qué tan rota Quieres tu run? Sí Eh Vaya Justo nos dan pacto Cuando no veo que me voy a llevar Aquí está Sacred Heart Seguramente Eso es lo más triste de todo Aquí está Sacred Heart Por lo que Voy a matarte a ti también Dime que es Sacred Heart Hostia Y justo sacó la corona No me ju- Ok Vaya ¿Quién lo diría? Hay cuatro ítems de ángeles aquí Que no puedo ver Literal Cuatro Ok ¿Qué sale? Uy Trisagio Bueno Trisagio Es un poco irrelevante De hecho Teniendo ya ese section Venga Vamos a ver Qué pasa Qué lástima Hostia Ahí me das la stairway Con 95 de dinero ¿Qué me estás haciendo Juego? Ok Quítate este Entonces Voy a quedar Con este Y ahora Nos vamos a quitar La batería Seguramente También nos vamos a quitar Emolacria Simplemente porque El daño Ya lo voy a tener Siempre Este es un tier zap Así que No sé si es irrelevante Voy a dejar este Qué lástima Porque al no saber Que me estoy llevando Aquí ya habrá pasado Un montón de objetos Broken Pero bueno Saqué la corona Híjole Mantel Ok Pues quítate Emolacria Como tal Simplemente porque Quiero seguir Teniendo ventaja De cargas Y venga Y aquí no sé Llévate cualquiera Una jeringuilla Wow Y venga Vamos a mirar Qué sale con la stairway A ver Seguramente ya se rompió La pool por completo Me debí haber perdido Ya Godhead Y Sacred Con todos los ítems Que había ahí arriba Pero Vamos a mirar Si sigue aquí arriba Puede suceder Vaya Está Genesis Quiero intentar Meter un redroll Aquí La verdad es que sí Por más que se termine De romper la pool Quiero intentar sacar Lo que quiero Ah claro Ya no tengo El objeto Bueno Ya no tengo El objeto De la batería XD Pues no sé Compra cualquier cosa Y volverlo a dejar A ver El prisma puede estar Chistoso Pero en vez del prisma Ahora que me quito La Cyfly Como ya tengo Holy Mantle O me puedo quitar El de la batería La verdad Venga a ver Cuando atraviesen El cristal Qué van a hacer Ok Me gusta Venga Y arreando Qué lástima Que justamente Ella salió Esa maldición antes De hecho La corona Tampoco me está subiendo Estadísticas Claro Ya me quedé Stuket Por lo que la corona Me la debo quitar Ok Tenemos Perfection Lo conseguimos Ganamos 9 de suerte De forma permanente Y nos lo volvemos a quitar Y ya está Llévate El negativo Porque es que el escudo No lo voy a necesitar Para nada Y el negativo De hecho Tampoco me sube nada Ya pero bueno Y pues venga De hecho Estaría chistoso Como vamos a meter Una R Para ir por positivo Vamos a sacar Doble Perfection Ok Qué me ofrece La escalera aquí A ver Si ya se rompe La pool Ya se hace casi imposible Sacar Sacred Hero Y God O God Heard Ya se rompió La pool Ya se fue toda la chingada Ya valió Ok Eden Blessing Venga Me lo lleve más que nada Para la siguiente partida Y en la siguiente Voy a jugar Un Greedier Con Delos A ver si sale bien Que es el siguiente personaje Con el que toca Hacer modo Greedier Ah pues let's go Venga Pues ya no hay nada Que nos pare Directamente con este combo Ya he ganado la partida O sea no hay más Pero me gustaría Sacar alguna otra cosa Broken Tal vez De regreso Usando la R Podamos usar el En vez de ir a pacto Con Los Ángeles Podríamos ir a pacto Con el Diablo Simplemente para Ok Y el de 6 además Pues en vez del cristal Me voy a llevar Cricket's Body Yo creo O no En vez de En vez de la corona Porque no me está dando Ya estadísticas Claro Lo que mejor nos viene ahora Son modificadores Más que cualquier otra cosa Si La corona ya no me da estadísticas Es la decisión correcta De hecho hasta voy a meter Un red roll aquí El jalapeño Uy Uy ¿Qué estás haciendo? El jalapeño Con 11 de suerte Venga Ahora casi todo Va a ser fuegos Venga Let's go Creo que vamos a ir Por pactos Con el Diablo De regreso Cuando meta la R Simplemente Para intentar sacar Brimstone Incubus Este tipo de historias No se cae aquí Así que llévate cualquier cosa Y venga Ok Vamos a ver cuánto consigue Tanquear mod Ok Pues vamos a ver cuánto tanquea Seguramente me la voy a fulminar Sumado a que además Tengo los juegos estos No debería poderme hacer nada Y además con la cantidad De moscas y arañas Que tiro Cada una con mi daño LOL Es que hasta es re difícil Que tire lágrimas Por todos los juegos Que tengo Les digo que hace falta Que salga también Soy Milk Porque Soy Milk No me bajaría estadísticas Y de hecho me permitiría Romper el cap De velocidad de ataque Hasta el punto En el que creo Que obtendría Velocidad de ataque negativa Creo que hasta ese punto Lo crashearía No la estoy matando Tan rápido Aún así Se nota que tiene armadura Esta tipa Porque no debería Estar aguantando tanto Pero venga Cuchillo hecho Ok Cuchillo hecho Y ahora nos tiramos Una buena R Y tenemos además La stairway Desde el principio Ay dios Ok Pues ahora se va La side flight Y nos vamos a llevar Cuatro No, 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 no Tú no No, 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 no Listo Venga Y de hecho También ahora Deja ser de importante La mochila A todas estas Sí, tenemos Cojoines ya Ok, let's go Simplemente por esto Es super worth it Porque nuestro daño Acaba de incrementar Un montón con esto Ok Nos llevamos Damocles Venga Tenemos el incubus Aquí Así que queremos Quitarnos esto Por ejemplo Venga Incubus Y de aquí Quiero algo La verdad es que no Este sí no lo quiero Quiero meterle un red roll A ver qué tal sale Y el otro También Ok Pues como la pool Ya se rompió Aquí arriba Vamos a quitar La stairway Venga Y ya estaría Yo creo que hemos ganado No lo sé Yo creo ¿Qué me quito aquí? ¿Me puedo quitar Proptosis? Prefiero las lágrimas Eléctricas a proptosis Si te soy completamente honesto Voy a perder algo de daño Pero es más espectacular Venga Claro Y recupero rango Además Pues nos vamos así No quiero forzar ya Más ítems Con los que tengo Estoy contento Por ahora No Ya me quedé Super stu Quedé Ya no avanza Y ahora sí Quedé Pero bueno Ya se romp Ya se terminó De romper la pool Aquí eh A ver Triple shot Triple shot Pero en vez de qué Me quito el parásito Podría quitarme el parásito A ver Es que claro Son mucho Sí, sí, sí Me va a quitar el parásito Simplemente por Ok Eh Pues venga Brimstone Eh ¿Qué nos quitamos ahora? Me podría quitar los fuegos Prefiero mi disparo normal La verdad Venga A ver cómo es mi disparo ahora Uh Voy Ok Literalmente Los FPS Están muriéndose Me parece Y ya se terminó De romper también El pacto con el diablo A ver Espérate Vale Me llevé un almuerzo Perfecto Venga Ya estaría Ya terminamos de romper Absolutamente todo Por lo que no Y además este no funcionaría Con Brimstone Por lo que estamos bien Ok Tenemos ya aquí a Isaac Así que let's go Ok Venga Aquí en el cofre Pues no nos van a dar Nada especial ya O sea A no ser que tengamos Mucha suerte Quedé por ahí un ítem Rezagado Pero aquí En principio Exacto Todo debería ser Breakfast Y sí Con Rerroll y todo Ya se terminó De romper la pool Ya se me hacía raro De hecho Como pudiera estarme Llevando ítems A pesar de haber metido La R Pero bueno chicos Ha sido partidaza La verdad Creo que ha sido De las mejores runes Que he tenido Con el personaje Desde hace muchísimo Pero muchísimo tiempo Y es lo que les digo Este bicho está roto Es que no hay otra manera De describirlo Este personaje Está roto Como el solo Así que Pues venga Lo hemos terminado Además Solo faltaría su modo Gridier Aunque para eso Va a tocar esperar Porque el siguiente De hecho En la lista Es Delos Y que no se me va a olvidar Antes de hacer miniatura Y eso Voy a jugar también Una partida Con Delos En Gridier Tomando en cuenta Que nos llevamos Eren Blessing Que puede significar Una buena ayuda En Gridier Que de hecho Muy posiblemente La vamos a necesitar 1 hora y 11 minutos De run chicos Por cierto Será a ver De cuánto queda el video Yo creo que no va a quedar Muy largo Porque mucho tiempo Ha sido de estar Moviéndome de una habitación A otra Para meter rerolls Y conseguir cargas Pero puff amigo Lo que ha sido esta partida Solo faltó Que lástima Tendría en este momento Godhead y Sacred Seguramente Si no me hubiera salido En ese pacto Con los ángeles En no ver los ítems Por eso les digo Que lo peor que le puede pasar A este personaje Es no ver que se está llevando Con todos los personajes Es malísimo Pero con este Es con el que más se nota Pero bueno Tendrisa Prácticamente terminado Solo nos faltaría Gridier Y ese modo de juego Con este panda También es todo un paseo Pero nada chicos Espero les haya gustado Mucho la partida Que cada vez Este mucho más Claro que Tendrisa Que es el mejor personaje Del juego Yo no doy opiniones Solo he hecho factores Y ya sin más Sería un saludo Para los miembros del canal Y nada chicos Muchas gracias por su apoyo Espero pasen un muy buen día De velitas hoy Para quienes decidan Celebrar esta festividad Y nada Nos vemos hasta un próximo video Adiós